Me acabo de dar cuenta que no tenía puesto el altavoz Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un vídeo sobre el tag del youtuber honesto así que vamos a empezar Vale, este tag se lo vi a Rosy McMichael que creo que era uno que había hecho anteriormente y que luego volví a repetir, no estoy 100% segura muchos de los vídeos los cojo de inspiración de Rosy McMichael pero es que es mi youtuber favorita y como tal pues me inspira aunque también hay otros muchos que veo de otras personas pero en este caso este es uno de los que ella tiene tengo las preguntas aquí anotaditas así que vamos a empezar con la primera pues... Tres que admire sería la primera Rosy McMichael la segunda Jackie Hernández y la tercera persona que admiro en Youtube Sandra Siresart la verdad Jackie Hernández y Sandra creo que van un poquito a la par son dos que me encantan a Jackie tuve la oportunidad de conocerla en persona y wow es impresionante y es súper simpática súper cariñosa me encantó y las otras dos Sandra me da una vibra increíble me encanta me cae súper bien me río un montón me encantan sus vídeos pero la primera youtuber que empecé a seguir como oficial de youtuber o sea una persona que era youtuber fue Rosy y me encantó la sigo veo todos sus vídeos bueno de las otras también veo todos sus vídeos pero de ellas que no me pierdo ni uno seguro y... me encanta me encanta así que bueno esas tres serían pues que yo recuerde no hay ninguno así como tal que yo diga dios mío que guapo me muero pero sí que hay uno que lo veo especialmente guapo él es Manimois es un youtuber que veo guapísimo sinceramente tanto maquillado como sin maquillado es que lo veo guapísimo me cae súper bien entonces yo creo que sería él perdón no le he hecho nada a nadie así que creo que a nadie ¿no? pues como digo conocí a a Jackie Hernández y me encantó o sea es súper simpática súper cariñosa súper cercana me hizo el favor de grabar un clip para vosotros y bueno en ese momento era brujer style pero fue el primer vídeo que subí en Youtube o sea no había ni empezado no bueno el primero no el primero fue el tag de las preguntas a lo mejor fue el segundo o el tercero el caso es que fue súper simpática súper cariñosa súper cercana como digo es que me repito pero es que me encantó de verdad así que estoy in love eso es una de esas cosas que dices lo sé soy consciente pero a la vez no me lo creo y no soy consciente para mi opinión yo creo que digo cinco vale chicos es que el problema es que yo chicos como tal no sigo vale si sigo sigo a Jeffrey Star a Patrick Star y a Mani Moi pero youtubers como tal creo que no sigo a ninguno entonces pues son chicas porque ellos no son de habla hispana entonces sería Rosy My Marker me parece guapa Jackie me parece guapa también Dulceida también es muy guapa Grace Villarreal también es muy guapa y una quinta vamos a decir cinco una quinta sería a ver que me venga la inspiración porque de estas cosas una se bloquea Perry Berruca también me parece muy guapa la verdad es que y Nuri Jiménez también me parece guapa al final he dicho seis ¿habéis visto? pues me gustaría quedarme en un ascensor con yo creo que a ver si tengo que decir solo a uno yo creo que sería Rosy pero si voy digo varios pues me encantaría con Patrick Star con Jeffrey Star con Mani Moi con Rosy y con Dulceida si yo creo que sería ellos tengo las notificaciones de varios porque principalmente porque como ahora Youtube hace esa manía que tiene maravillosa de no notificarte incluso de los que tienes las notificaciones activadas pues hay que activárselas así que activar las notificaciones activar la campanita pero creo que de la primera persona que me puso las notificaciones fue de Rosy y de Jackie si creo que ellas fueron las primeras que recuerde el último vídeo que vi es voy a meterme voy a tirar de mi móvil no fue hace mucho fue el de fue Sandra fue Sandra me he acordado al verla y fue el de comiendo lo que dice el filtro de Instagram es un vídeo bastante gracioso y el otro que vi último es que es que sabes que pasa que veo muchísimos vídeos al cabo del día en Youtube entonces a ver porque he visto muchos vídeos me estoy dando cuenta que he visto muchos vídeos pero de youtubers de momento aún no he encontrado el de SoWit el de la sirena live action se filtran nuevas informaciones esos fueron los dos últimos que vi vale que escriba a un youtuber pues voy a irme a Instagram y voy a escribirle Rosy vale esto es lo que he puesto hola Rosy estoy haciendo el tag de youtuber honesto y tenía que mandar un mensaje a otro youtuber diciendo que lo amo jaja pensé en ti porque eres mi youtuber favorita me inspiras cada día a ser mejor persona y a creer en uno mismo besos desde España un saludo y le doy a enviar ya se ha enviado se ha enviado que coste voy a recomendar soy muy pesada pero es que me gusta vale me gusta mucho el canal de Rosy también el de Sandra me río muchísimo con el de Sandra es una cosa por demás el de SoWit aprendes si te gusta Disney aprendes un montón de cosas y a ver otro otro que sea también diferente hay una que sigo lo que pasa que soy muy mala para los nombres que enseña inglés one moment super holy aprendes a pronunciar cosas en inglés y la verdad que me gusta mucho así que estas son las preguntas ya está aquí el vídeo espero que os haya gustado darle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales que están saliendo aquí abajo recordad que todos los viernes publico un nuevo capítulo de mis historias en Wattpad y aquí todos los viernes a partir de las seis y media vídeo nuevo bye un saludo un saludo hasta las seis y mañas